A ti me gusta, me gusta, me gusta, vaya A ti me gusta, me gusta, me gusta, vaya Oye mami, si tu, te estoy hablando a ti Te ves, pero bella Te he estado mirando desde que entré al sitio ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Si, tú, te estoy viendo Me parece que puedes tirar unos pasos ahí Y tú y yo, posiblemente Podemos bailar ¿Cómo tú te llamas? Y el nombre es todo Si mami, ven acá Que te voy a decir dos o tres cositas Vaya, si me gusta Muéstrame Como tú bailas Los movimientos tuyos me inspiran Y tu elegancia Te podía hablar dos minutos Tranquilo Tú y yo Tú viniste sola Pues yo estoy solo aquí Esta música, ¿qué tú crees? Me da deseo de bailar ¿Te gusta bailar? Vamos a bailar tú y yo Ahí Vaya Un pasito pa' aquí Un pasito pa' allá Te podía ofrecer un trago Lo que tú quieras Mi nombre Mi nombre es Juan Pachanga ¿Y tú? Ah, me gusta, me gusta Bueno, después del baile Posiblemente nos juntamos Me da tu teléfono Yo te doy el mío Y nos ponemos de acuerdo Así me gusta Muy amable Muy amable Y simpático Allá Y nos ponemos de acuerdo Y nos ponemos de acuerdo también, te excusan que vuelto al baño, regreso en media hora, allá voy yo, y callecitan, callecitan, las evas están aquí, voy a tener que ir para allá para gozar, para allá, así que están, para allá, mami, sí, tú, tú, tú también, no, tú te llamas, no, pero yo no estaba con aquella, que tú sabes que yo vine aquí solo, pero que es esto, que la cosa está, no, no, yo estoy solo, no se puede ni hablar, pues yo me voy a bailar, la musiquita está, no me voy a olvidarme de la mujer y me voy a bailar, si me gusta, si me gusta, me muevo para allá y me muevo para acá, allá, y chale, si me gusta, si me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, allá,